Hola, bienvenido, bienvenida a Physioclinics, en este caso a nuestra sección de masoterapia, de masaje y más concretamente a nuestro servicio de masaje pre-competición. El deportista es uno de los individuos especialmente, si es un deportista de alto nivel o que sí, hace competiciones con intensidad, insisto, es un individuo con altas necesidades de ayuda y de tratamiento de fisioterapia, ya que el deporte de competición coloca al cuerpo en una situación de alta exigencia, donde es fácil que se den daños, que se den lesiones, si todas las estructuras no están en su mejor momento, en su mejor punto. Es por esto que es muy recomendable hacer terapia manual, masoterapia, pre-competición, no el día antes, no el día de la competición, o no por lo menos el tipo de masoterapia de la que estamos hablando aquí, sino días anteriores para mantener la musculatura relajada. El día de la competición estaremos hablando de un trabajo manual muy distinto, muy orientado a estimular el músculo, a despertarlo, a calentarlo, si no queremos ahí precisamente aflojar nada, ni mejorar el riego sanguíneo, y mantener el músculo bien oxigenado. Queremos espabilar, queremos despertar, queremos tonificar ese músculo. Aquí estamos hablando de lo primero, de lo que podemos hacer en consulta días antes de la competición. Ofrecemos otros muchos servicios de masoterapia, pero aquí estamos hablando de la masoterapia pre-competición, que espero que sea un servicio que te interese, espero tenerte pronto con nosotros, y espero, sobre todo, que podamos ayudarte.